Creo que una vez le dije a mi mamá que ya no iba a volver, que me iba a dedicar a estudiar porque venía a entrenar tres veces a la semana en la liga. En ese tiempo creo que el bus costaba 432 colones, mi mamá me daba mil colones para... ¿A hacer cero? A hacer cero, sí. Y era 435 colones, sí, para allá y me quedaban 50 colones. Y a veces yo comía en la casa, me comía todo lo que podía para poder venir y era las tardes del colegio yo no vivía, entonces me costaba mucho. Estaba en décimo año, por cierto, y llevaba como tres rojas en el colegio porque también entró física y química, esa vara, y me costaba uno porque eran las lecciones que perdían. Entonces yo les había llamado, después de los 15 días, que yo no, que yo me iba a dedicar a estudiar para que... Y para ahí era más seguro, pero mi mamá me dijo que no, también que fuera la vez, que la pusiera, que le diéramos tiempo a ver qué pasaba. Y dicho y hecho, al mes, dejé de entrenar un mes, de venir, me llamó Quique Vázquez, Mingo Reyes, me llamaban, y yo les decía que el que no podía ir, que la ayuda era el que no podía ir económicamente. Miren que ese tiempo de liga me regalaba 5 mil colones por quincena. ¿Y 10 mil al mes? Sí, 10 mil colones al mes, imagínense 10 mil colones al mes, y le digo que pagaba 435 colones y de vuelta, y tenía que coserme la comida, tenía que coserme muchas cosas, y no alcanzaba, definitivamente no alcanzaba, pero mi mamá hizo un esfuerzo muy grande, a veces le pedía prestado a mi tío, a veces buscaba a dónde, a dónde, a veces no tenía ni tacos, mi mamá ya ponía la cara, y se lo agradezco mi corazón, porque ponía la cara para que le dieran los tacos fiados, y yo los iba pagando poco a poco. Para vacaciones yo trabajaba con mi mamá, íbamos a coger café, allá en la zona de Barranca, por esos lados, íbamos a coger café, y también trabajábamos en una planta congelada. Armando, su papá en este lapso no ha aparecido. Yo a mi papá lo fui a conocer, la verdad, después de la selección, pasó un tiempo, después mi hermana lo conoció, con mi hermana ya lo conocía, y después yo fui, lo conocí, hablé con él, y a vez en cuando lo llamo para saludarlo, no tengo una relación fuerte con él, pero no le digo gracias a Dios que me dio la oportunidad de conocer.